Buenos días, guapa, hijo de puta. Para cuando leas esta carta, ¡esto no es una carta, Matías! ¡Esto es una servilleta de papel! Ya no voy a estar aquí. Sabemos que estos últimos días no fueron lo mejor de nuestra relación. Después de lo que pasó el otro día en la quinta... ¿De qué quinta me estás hablando? Yo no fui a ninguna quinta, Matías. ¿Qué quinta? No te entiendo. Llegué a la conclusión de que no quiero ser como todos los demás. Tú, para mí, eres exactamente igual que el resto de los hombres que conozco. Unos mierdas, hijos de puta. ¡Gelipollas! ¡Usan, que usan! Y que tiran eso es lo peor, Matías Galeto. Aunque sé que faltan algunos meses para el gran evento. El gran evento, te voy a avisar de una cosa, Mati. Es nuestra boda. Le pido disculpas a tu viejo. Sé que está todo a pago, pero bue. Pero bue, o sea, yo levanto el teléfono, pero bue, y le digo a la gente... Se canceló la boda, pero bue. Ahora me meto la boda por el culo, pero bue. Necesito tomarme unos días, barra, semanas. Si realmente crees en el amor que hay entre nosotros. ¿De qué amor me estás hablando, Matías? Si lo único que hay es abandono aquí. Tú me estás dejando con una servilleta, Matías. A ver, ¿qué más? Por favor, que respetes este tiempo. ¿Esta decisión es por el bien de los dos? No me llames, no voy a dar... Esto es lo mejor. Posdata. Me dejé unas cosas. ¿Me las guardas? Va a pasar a buscarlas el puto de Fito. Te amo, cucaracha. Matu. Matu. Matías Galeto. Con doblete. De tremendo hijo de puta, gilipollas de mierda. Cerdo mentiroso. Guarro. Me estás usando con esto. ¿Cómo me vas a dejar con una servilleta? Hijo de mierda. ¿Qué te pasa? ¿No te sube oxígeno a la polla? No te sube oxígeno a la polla. Gracias.